El pájaro revolucionario de Oscar Alfredo Boliviano ordena al cerdo granjero, fujilen a todo pájaro y suelta por los trigales su policía de gatos. A poco rato le traen un pajarillo aterrado que aún tiene dentro del pico un grano que no ha tragado. ¡Vas a morir, porratero! Si soy un pájaro honrado de profesión carpintero que vivo de mi trabajo y por qué robar mi trigo lo cobro por el salario que usted se negó a pagarme y aún me debe muchos granos y lo mismo está debiendo a los sapos solteranos, a mi compadre hornero y al minero escarabajo, a las abejas obreras y a todos los que ha estafado. Usted ha hecho su riqueza robando a los proletarios. ¡Qué peligro! ¡Un socialista! ¡A fusilarlo inmediato! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Carajo! Si hasta los pájaros en América Latina se vuelven revolucionarios.